Estamos en línea con Franco Basso, doctor en transporte académico de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Franco, hay un tema que a mí me ha provocado mucha tensión y curiosidad. No sé cómo, no quiero ser atrevido en lo que voy a decir, por eso te lo planteo a ti el tema. Gusto saludarte, buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va? Franco, porque, bueno, ha ido aumentando este último tiempo la expectativa de un tren rápido para carga y transporte de personas entre Santiago y Valparaíso. Pero resulta que el Ministro de Transportes le ha bajado el pulgar diciendo que no es factible construir este tren rápido que iría casi en línea recta entre Santiago y Valparaíso. ¿Por qué? Porque la pendiente que existe a la llegada de Valparaíso nos haría terminar con los trenes en el mar, lo digo en broma esto. Pero un poco ese es el análisis transformado en algo más cotidiano. Que la pendiente impide que se construya esta línea. ¿Compartes el criterio esbozado por el Ministro de Transporte? No, yo creo que lo del Ministro fue un exabrupto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él dijo en esa entrevista es que no es que no se pudiese hacer el proyecto, sino que el hecho de tener esta pendiente desde la zona un poco más alta, digamos, Curaume y ese sector, hacia sectores más céntricos de Valparaíso de Viña del Mar, te encarece el proyecto y te lo hace más complejo. Sí, es cierto. Lo primero que hay que tener claro. Es buena la precisión que tú haces al respecto. Habría que construir muchos túneles, etc. Claro, ahí, en ese sentido, lo que dice el Ministro es cierto. Estamos totalmente de acuerdo. Y eso es cierto aquí en Chile y en cualquier parte del mundo. La topografía tiene un impacto importante en la dificultad y en los costos de los proyectos. Si tú tienes que hacer una mayor cantidad de puentes, si tú tienes que hacer una mayor cantidad de bypass, evidentemente el proyecto se va encareciendo. Pero lo que el Ministro en realidad no precisó bien, y harta gente entendió lo que tú estás mencionando, Pedro, es que el proyecto es factible técnicamente. No es que no se pueda hacer. Y es muy caro, es inviable desde el punto de vista económico, porque evidentemente aquí hay que sopesar lo que significa inversión y lo que significa retorno de un proyecto. No, yo creo que no. Yo creo que si el Ministro tiene antecedentes con respecto a en cuánto se encarecería el proyecto al llegar al centro, debiese darlos a conocer, porque lo que uno espera de un Ministro es que presente soluciones y no problemas, sobre todo cuando estamos hablando de una promeja de campaña que está textual en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Él dice, nosotros vamos a empujar y vamos a construir la línea de tren entre Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, cuando después de ganar la elección, poco más de un mes, llega el Ministro de Transporte y nos dice que ve difícil esa solución, a uno le hubiese gustado como elección... Más que difícil, dice que no es viable el proyecto. No, dice que no es viable, dice que lo ve difícil porque se encarecería con esta solución, pero lo que uno hubiese esperado es que si él veía difícil o si el gobierno veía difícil una solución como esta, no la hubiesen prometido en campaña, porque si no, naturalmente, la gente que vive en Valparaíso, la gente que vive en Santiago, se siente engañada porque le prometen una cosa que supuestamente, yo creo que el Ministro se va a retractar, creo que se va a retractar, pero supuestamente sería ahora muy difícil de hacer. Entonces, lo que nosotros esperamos de un Ministro de Transporte, y me parece que así lo entiende el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Obras Públicas ha dicho en varias oportunidades, y lo mencionó también al principio de este gobierno, que este va a ser una prioridad, y lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones técnicas para que el proyecto se pueda llevar a cabo, sea útil, pero no andar solamente poniendo problemas y no soluciones. Ha habido reacción en torno a las declaraciones del Ministro de Transporte, porque habló el alcalde Sharp de Valparaíso, hay expertos como tú que están enfrentando el problema, me da la impresión que en el Parlamento también se está moviendo el ambiente, hay inquietud de las parlamentarias y parlamentarios de la zona, es decir, para la zona de la costa es fundamental contar con este tren, porque, claro, se dijo en algún momento habría que repetir la línea actual, la que se diseñó hace no sé cuántos años, es decir, el viaje largo por el lado norte de Santiago, por el lado de Yayá y Tiltil, para llegar por ese sector, es muy largo ese viaje. El nuevo trazado es más recto, ¿no es cierto, Franco? Sí, no, de hecho el nuevo trazado es relativamente parecido, o por lo menos lo que se ha conversado, y lo que han sido los proyectos que han puesto los privados de la mesa, es relativamente parecido a la Ruta 68, la opción que pase por Curacabí, que tenga una estación ahí, que tenga una estación de Casablanca, que pueda potenciar el turismo, y que finalmente tenga un ramal que termine en el centro de Valparaíso y termine en el centro de Viña del Mar, es un poco lo que la gente espera. Y ese proyecto, con esa calidad, con ese estándar, es a lo que tenemos que apuntar, y es lo que se entendió, y lo dijo el propio Gabriel Boric, de su programa de gobierno. ¿Cuánto tiempo? Por lo tanto, esperemos que el ministro Muñoz hable claramente con respecto a sus dichos, y corrija, porque evidentemente acá tenemos dos visiones. Por una parte está el ministro de Obras Públicas que nos dice que esto va a ser una prioridad, y lo dijo hace algunas semanas, y por otra parte está el ministro de Transporte que lo ve difícil. Entonces, no pueden haber dos opciones así, y aquí el presidente Gabriel Boric está llamado a poner la pelota contra el piso, como diría usted, don Pedro. Franco, hace un par de horas la Comisión de Transportes del Senado ha acordado solicitar una sesión especial para que el ministro Muñoz, el ministro de Transporte, explique los dichos sobre el tren Valparaíso-Santiago. Lo otro, ¿cuánto tiempo demoraría la construcción de una línea de alta velocidad? ¿Y qué entendemos por alta velocidad para cerrar este tema, Franco? Sí, hay que entender un poco en qué etapa está el proyecto ahora. El año 2019 se declaró de interés público según una propuesta que realizaron varias empresas, entre ellos una China y Siglo Cooper, además de un Parma. ¿Qué pasa ahí? A partir de ese año 2019 se generan los estudios de demanda y se hace la prefectibilidad de ingeniería. En eso estamos ahora. Si es que el proyecto se verifica, esos estudios de ingeniería y de demanda, debiésemos llamar a una licitación internacional si es que lo hacemos pasar por la ley de concesiones. Y una vez que se adjudica, se terminan los estudios, se genera la construcción, eventualmente, y somos positivos, podríamos estar quizás licitando el próximo año y luego de eso, en la construcción podrían ser dos o tres años más. El tren que se quiere construir acá en realidad es un tren que se llama de alto estándar, pero yo jamás pensaría en un tren que ande a como anda el TGV, por ejemplo, en Francia o otros de Europa de 300 kilómetros por hora. Esencialmente porque la distancia es muy corta y nosotros no queremos que esto sea un tren punta a punta, queremos que sea un tren que vaya deteniéndose para impulsar otras zonas como puede ser el sector de Curacabí, el sector de Casablanca y otras zonas. ¿Y cuánto de parto tardaría un viaje en Santiago o al Paraíso aproximadamente con este tren de alto estándar, Franco? Yo creo que el viaje debería rondarlo entre 45 minutos y una hora. Es fantástico, o sea, además que se potenciaría mucho el sector inmobiliario de Valparaíso y Viña porque más gente se iría a vivir a la costa con 45 minutos de viaje en tren, lo que ocurre en las grandes ciudades del mundo. ¿Es eso? ¿Una hora, una hora y cuarto de tren para llegar a La Pega? Sí, yo creo que es un tiempo razonable. Este es un proyecto que lleva mucho tiempo, que antes, en los años 90, cuando comenzó a hablarse, de hecho esto se comenzó a hablar durante el primer gobierno de Elwin, al principio del retorno de la democracia, desde esa época que estamos hablando. Pero ahora los flujos que decías tú justamente entre Santiago y Valparaíso hacen cada vez más atractivos y se están cumpliendo ya tanto las rentabilidades económicas para que se pueda y sea financiable el proyecto como la rentabilidad social asociada a lo que tú decías justamente de estas disminuciones de tiempo en los viajes. Profesor Franco Basso, muchas gracias por este diálogo con el Rompecabezas. Nos subimos al tren que queremos todos, el de Valparaíso-Santiago. Chao, gracias. Nos vemos. Doctor en transporte, académico de la UC de Valparaíso, Franco Basso, conversando con el Rompecabezas. Gracias. Gracias. Gracias.